Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, ragy, 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 ragy. Un sarcófago egipcio. Momia, mejor no toques nada. Perdona, ¿decías? ¡Guau, tu cara! ¿Qué me pasa, mi hermosa cara? ¡No estáis malditos! Esa maldición puede volverse permanente si no la deshacéis frente. Vale, ¿y cuál es el plan? Venga, antes de que sea tarde. Momia no tiene tanto tiempo. Solo deseo ver el mundo. ¡Policía, no se mueva! Las momias solo son egipcias, tú eres un saco de dados con papel de mate. Gracias, es de doble capa. ¿Pero qué le hiciste a la Mona Lisa? Mejorarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. One day more, cinema music, seven of a life. Ragy, ragy, ragy. Ragy. And don't forget to share your videos with family and friends. ¡Gracias! ¡Gracias!